también al sentirse más acompañados, más rodeados de mayor cantidad de gente se vuelvan a recargar las pilas, ¿no? Sí, seguro que necesitan las instituciones, todas las instituciones de una localidad necesitan el apoyo dirigencial, digamos, de los entes municipales Oficiales Los entes oficiales es muy importante y es muy importante, como yo creo que lo he dicho también en alguna nota alguna vez que los políticos de turno se den cuenta que que ayudando las instituciones donde los dirigentes le cuestan gratis somos gratis O sea, no es más barato que los artistas Sí, no, o que cualquier otro puntero que pueda llegar a tener se evita que los chicos estén en la calle que tengan que gastar a futuro en otro tipo de tratamiento y demás los gobiernos, solamente fomentando el deporte y no estoy hablando solamente del fútbol, el títete, de todos los deportes No, por eso decía recibe El dirigente de todos los deportes Y con respecto a lo que vos hablabas desde hace 18 meses para atrás yo creo que sí que es una consecuencia de todo esto de trabajo en serio, de no volverse loco desde lo económico que es fundamental, lo parecen las instituciones no querer hacer cosas alocadas con los números y desde lo deportivo, porque si bien nosotros tuvimos la mala suerte o como quiera decir, la no sapiencia para poder ascender en su momento cuando tuvimos esas finales fallidas supimos también aprender de todos esos errores que se cometieron porque no solamente se pierde por suerte o mala suerte siempre hay algo que mejorar y corregir y bueno, desde lo deportivo también se siguió apostando en ese momento al mismo cuerpo técnico el centro social no se ha caracterizado porque si vos te pones a fijar en los últimos 10 años ha cambiado 2 o 3 cuerpos técnicos nomás o sea que no ha sido un club No hubo sensacionalismo No, no, me parece que no tiene sentido sí se ha elegido siempre o se ha tratado de buscar un cuerpo técnico que tenga un perfil de gente trabajadora como en este caso es Fabio serio y con un perfil bajo el perfil bajo me parece que es lo fundamental y lo que se inculca en la institución Fabricio el equipo está no hay ninguna duda ha quedado demostrado en esta participación la campaña que hicieron el año pasado pero visto desde adentro del rectángulo ¿qué le puede estar faltando todavía? porque siempre hay algo para mejorarnos, ¿cierto? algún jugador más de punta algún, qué sé yo algún caudillo digo, si es que no lo hay No, estamos estamos bien, tita estamos muy balanceados en todas las líneas creo que Fabio y ayer veníamos hablando y usamos 23 jugadores en estos 6 partidos siempre se fue renovando el equipo y siempre el equipo fue el mismo nunca renunció a lo que nos pide Fabio así creo que por ahí no sé qué decirte pero no, no estamos bien estamos muy bien estamos muy bien y creo que eso refleja los puntos que sacamos los partidos que ganamos en canchas difíciles creo que estamos en buen camino hay una cosa que es que la bola de CIS han entrado todos los chicos y eso es cierto un poco como se ha formado un equipo como supo armar Bianchi en su momento un poco como tenía Falción en el último campeonato digo, salvando las distancias en un fútbol netamente amateur a un súper profesional creo que se ha formado un grupo donde todos entienden el mensaje porque en algunos partidos faltaron varios titulares y se la rebuscaron con los pibes suplentes algunos de los chicos nuevos que han entrado con el caso de Torradio y terminó haciendo un gol importante ayer y bueno, eso creo que pasa cuando vos lográs un trabajo homogéneo donde se entiende el mensaje que no aparecen las figuritas como por ahí sucede en otros lados que después esas figuritas son las que terminan rompiendo todo y cuando aparece un pibe nuevo en lugar de una mano lo de Esterra No, sí, somos 20 22 jugadores que le traemos un problema enorme a Fabio todos los viernes que tiene que decidir por los 17 estamos todos en un buen nivel trabajamos en la semana nos matamos en la semana para complicarle la vida de él pero pero el que le toca jugar deja todo por la camiseta por el grupo y el que le toca estar afuera vos lo ves que está en el alambrado que está en el vestuario alentando y dejando todo por nosotros y entiende la situación que le toca vivir en ese domingo que sabe que el otro domingo puede estar adentro y le puede luchar al lado nuestro Seguro ¿En lo personal estás en tu más alto rendimiento o por ahí has tenido antes o pensás que podés dar algo más? No, estoy bien estoy creo que tengo he asentado la experiencia por ahí que ha madurado afuera He madurado mucho se me ha abierto el arco en este provincial que por ahí me había costado en el año y creo que es gracias a todos a mis compañeros que hacen el esfuerzo porque estos son los que los que corren por ejemplo hoy le di al diario que me daban de figuras con Emma y yo había visto yo veía adelante lo que hacía Mauro lo que hacía Cabañel lo que hacía Costanzo cuando entró creo que la figura fue todo el equipo y yo a cambio la tuve que empujar nomás y por ahí te llevan los laureles pero creo que ellos ayudan mucho que yo esté bien que yo esté tranquilo y sin duda la confianza que me da Fabio en estos partidos que bueno el hecho de ser capitán de estar a la cabeza del equipo así que es gracias a todo ello esto que estás diciendo precisamente me parece que tiene un poco que ver también con esto de la maduración y todos estos conceptos a que también hace un tiempo que no escucho fue expulsado o privado cosa que antes por ahí era medio consecutiva ayer lo hablaba con mi papá que siempre me reta cuando me molestan así el de contra que el año pasado no bueno hace dos años